queridos amigos de freakypandy.com hoy vamos a hacer unos unboxing de uno de los productos de rokat es un ratón inalámbrico el rokat verse pro air que es un ratón inalámbrico que pesa muy poquito 81 gramos y tiene una resolución de 19.000 dpi vamos a hacer el unboxing la verdad es que rokat cuida mucho los envoltorios si es una caja muy llamativa donde se pueden ver con una forma plastificada los dibujos y lo abrimos nos viene una guía de inicio te viene con un cable de usb para cargarlo tenemos el ratón que la verdad que nos sorprende lo poco que pesa y tenemos el emisor de 2,4 gigahercios este ratón se puede utilizar o con bluetooth o con el emisor así que si tienes un portátil con bluetooth funcionará perfectamente y si lo pones con el emisor tendrás una baja latencia el ratón es ergonómico para la mano los botones son táctiles para reducir la latencia tienes un interruptor para poder ponerlo en modo 2,4 gigahercios inalámbrico en modo bluetooth y tiene incluso aquí para poner el emisor si no lo estamos utilizando tienes una rueda que tiene una goma con lo cual el tacto es muy bueno los dos botones para ajustar la resolución de dpi el puerto de carga usb c y instalando el software de roca lo podemos hacer como se puede ver en el dibujo que se iluminen varias zonas le tiene como tres zonas le que permite iluminarlos con 16,8 millones de colores la verdad que el ratón es una gozada las almohadillas deslizan muy bien y es ideal para todo gamer que se aprecie o incluso para una productividad normal porque con una carga tienes más de 100 horas de ratón y bueno si queréis más información de gadgets y videojuegos podéis seguirnos en frikipandy.com